Me agarré una hostia bajando Me agarré a la barandilla como los viejillos Porque grabar y bajar Es más difícil que grabar y subir Muy buenas a todos, bienvenidos Esto es Enfermero Noruega y hoy vamos a ir a Hammerfest Hammerfest es un pueblo a una hora y media en barco Y tenemos que ir porque tenemos que hacer unos papeleos Vamos a pedir el Fetzelsnammer que sería el DNI permanente Y tenemos que ir a la policía y demás Así que vamos a intentar grabar en el barco y ese tipo de cositas Stay one more night Let's make things fly Stay one more night Let's make things fly ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues acabo de salir de la policía, que lo tengo ahí detrás y no ha salido la cosa como esperaba porque el papel que me tenían que dar yo pensaba que me lo daban en el momento o por lo menos eso tenía yo entendido pero resulta que no, que tardan de dos a tres semanas así que me tocará esperar que me den el papel si es que me lo dan, que espero que sí y volver a venir para pedir el otro que me hace falta así que las cosas de palacio van despacio pero bueno, vamos a aprovechar la mañana ya que hasta las cuatro y media no sale el barco y nos vamos a dar una vueltecita por el pueblo ¡Suscríbete al canal! Esto de aquí es la plaza principal donde hemos llegado con el barco y hemos estado antes y ahora vamos a ver si subimos a donde he dicho aunque es una paliza por lo que veo a ver que aguantamos vamos a subir hasta allí a ver si por lo menos podemos grabar algo chulo y luego hayamos venido para algo y no para que nos deje un poco de largas en la policía aquí estamos después de subir el camino zigzag me he encontrado con este mirador que no sabía que estaba aquí y ahora os voy a enseñar también nos vamos a dar una vuelta por aquí nos vamos a meter por esta entrada del mirador a ver que nos pisa el charco ahí y os quiero enseñar un poco que estamos encima de una montaña ¿vale? que estamos encima de una montaña realmente y hay como un restaurante aquí ahí está como un restaurante que además hay un laguito encima de la montaña es una flipada y ahora nos vamos a acercar para que lo veáis mejor las vistas desde aquí arriba de Hammerfest esto es el lago que os comentaba vamos a acercarnos dejando un poco al grupo de Kiris aunque yo estoy siendo un poco Kiri ahora y esto es como un lago que hay aquí en la cima de una montaña cosas de Noruega vamos a bajar y a comer me voy a agarrar la barandilla como los piecillos porque grabar y bajar es más difícil que grabar y subir total, he venido a la oficina de impuestos a preguntar por si acaso y no, me han dicho lo que me temía que me tengo que esperar a las dos semanas que me han dicho la policía para venir con ese papel y unos cuantos más que ya tengo y entonces poder pedir el DNI el número personal el DNI noruego permanente que es a lo que yo he venido hasta aquí pues acabamos de salir de comer que nos lo merecíamos después de la paliza subiendo 22 euros más o menos 222 coronas un plato de comida precio normal en Noruega con su refresco que era mermelada puré de patatas y carne así cortada como kebab pero no era kebab y nada ahora vamos a por un heladito a sentarnos un rato y a esperar al barco que que sale a las 5 menos 20 me parece y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy ya he comido ya me he comido el helado ya he hecho todo lo que tiene que hacer aquí cojo el barco en un par de horitas así que me voy a sentar un rato me voy a relajar y con estas vistas nos despedimos hasta el siguiente vídeo y nada como ya sabéis comentad lo que queráis en la caja de comentarios tenéis todas mis redes sociales y mi blog abajo y hasta el siguiente vídeo hasta luego chau